Música Mi nombre es Anderson Jaimes, yo vivo en San Juan de Colón, municipio de Yacucho del estado Táchira. Mis estudios en artes plásticas comenzaron acá también. El dibujo ha sido el nervio motor de mi trabajo. Comienzo a orientarme hacia la preocupación por la zona fronteriza. Una frontera que dentro de ella hay un dinamismo que yo he tratado de buscar, de descubrir y de reflejar desde dos aspectos fundamentales. Primero, desde las historias locales. Trato de buscar la imagen que represente esa cultura de frontera y esas tradiciones orales de frontera que se construyen en las comunidades de estos sectores. Y otra de las guías es la historia como tal, marcada por una serie de hechos y de personajes que se conocen aquí, pero que no se conocen en otra parte. Yo creo que el artista fundamentalmente tiene que ser una persona que reflexione sobre la comunidad concreta y que esa reflexión la trascienda. Debe ser como un ente, como un medio de comunicación que ponga en contacto y en conexión la particularidad con la universalidad. Sanidad.